Cultura significa en sentido riguroso, cultivo de la vida personal, y ésta se desarrolla mediante la realización de encuentros de todo orden. Si la vida cultural produce obras de alta calidad, estética, científica, literaria, filosófica, pero no crea relaciones de verdadero encuentro, se reduce a mero soñar con el espíritu Ferdinand Eppner. Y en este séptimo episodio, ¿quién mejor que Claudia Cecilia Gómez del Rosario, que ha representado a Tabasco en diferentes foros para dialogar sobre el sentido de la cultura? Tabasqueña nacida en Villahermosa, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Radio, Televisión y Audiovisual por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con una trayectoria en declamación y música de más de 35 años. Su talento la ha llevado a cantar en escenarios de gran prestigio, como el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Ha sido productora y conductora en estaciones como Radio Corat, XCBA, Radio Fórmula, lo que la llevó a ser presidenta de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Tabasco. Es socia del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco AC, de la Compañía de Danza Folclórica de la Ciudad de Villahermosa y miembro del Gremio Cultural Tabasco. Y actualmente es presidenta del Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Como artista y profesionista, ha recibido un sin número de reconocimientos y premios entre los que destacan. Águila CIP de Calidad y Prestigio, como la mejor locutora de Tabasco. Premio Grandes Mujeres, como el artista con mayor proyección. Reconocimiento del Ayuntamiento de Centro, por su aportación a la cultura del municipio. Claudia Cecilia Gómez del Rosario, mujer y artista, cuya mayor satisfacción es llevar su arte a todo tipo de auditorio. En Diálogos con la Comunidad, UO. Bienvenidos a este nuevo diálogo con la Comunidad de la Universidad de Olmeca. Y hoy vamos a tener el gusto de platicar con una mujer a la que yo aprecio, admiro, es mi vecina. Vivimos pared con pared, pero además porque desde hace muchos años que yo vivo en esa que es la casa de todos ustedes, pues me encontré ahí con Claudia, con su hermano que eran muy pequeñitos, pero con Doña Hila del Rosario, su esposo. Ambos lamentablemente han fallecido, pero siempre los tenemos en el recuerdo. Claudia, bienvenida. Al contrario, yo estoy muy contenta de esta invitación que me han hecho de la Comunidad de la Universidad de Olmeca y por supuesto, Emilio, estar contigo. Créeme que es un placer, es un hombre del que de alguna manera aprendemos siempre que se platica y independientemente de que seas mi vecino. Además, todos los días los saludo en la mañana, él está en su ejercicio y ya saliendo a hacer algunas otras cosas. Pero muchas gracias por esta invitación y aquí estoy a la orden. ¿Cómo recuerdas a tu mamá, a Doña Hila? Platícanos para que los que no la conocieron pues tengan también una semblanza de esta mujer que fue muy importante en el contexto no solo de la comunicación, en el cultural en general en Tabasco. Yo como siempre he dicho, es muy difícil hablar de Lila del Rosario como madre porque la gente siempre la ubica en sus diferentes etapas, tanto cuando fue oficial del registro civil, la locutora de radio, la cantante, que son actividades que de alguna manera yo repetí. Pero mi mamá como mamá era estricta y ella decía que siempre quería que sus hijos hicieran las cosas bien para que no solamente dejáramos una huella, sino que de verdad hubiera esta, se viera esa preparación porque era lo único que nos iban a dejar mis papás, ¿no? La educación, el podernos desarrollar ya en la etapa adulta y poder generar nuestra propia historia. Y era estricta en ese sentido una mujer que no le tenía miedo a decirle las cosas por su nombre. Fuimos educados de esa manera, siempre muy apegados a la cultura. Yo lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a decir. A nosotros no nos leían cuentos, nos decían poemas porque mi mamá era una adicta a la obra pelliceriana, a la obra de Gurria Urgelli y de muchos otros poetas que ella admiró mucho. Y mi papá, pues era esa otra contraparte, bonachona, pero también con su carácter que permitió e hizo posible que nosotros pudiéramos florecer cada uno en su rubro. Algo creo que nosotros aprendimos de mi mamá y por ende de mi padre es el respeto a la comunidad, al pueblo, al estar cercanos a ellos, al permitirles hablar y escuchar y sobre todo darle su lugar. Y definitivamente, mi querido Emilio, el amor a su tierra. Mi mamá fue una enamorada de Tabasco por todos los poros. Y ese también fue algo, eso fue algo que ella me transmitió y que lo hizo siempre de manera venente. Ella siempre suspiraba por Tabasco y eso es algo que mi papá, no siendo de Tabasco, mi papá era de Jalisco, también se lo transmitió porque mi papá salía de Tabasco dos días y ya quería estar de regreso, de ese cariño tan grande que le tuvo a la tierra. Y algo bien importante, mis papás, Emilio, nunca, nunca faltaron a la casa a comer. Aunque sea una comida, al día de las tres, era siempre juntos. ¿Para qué? Porque era el momento de hablar, el momento de que cada quien se quejara, de jalar orejas, de todo lo que hubiera pasado en el día, se manifestaba en ese momento. Pudiera ser la comida, pudiera ser el desayuno, pudiera ser la cena, mayormente en la comida, pero eso fue algo muy importante para nosotros en nuestro crecimiento personal. Entonces, era una mamá como que también nos gritaba, también nos decía cosas, y era muy folclórica, mal hablada, como los buenos tabasqueños, pero siempre con respeto y siempre dándonos a sus hijos su lugar. A tu mamá le tocó este momento que viven, sobre todo aquellos entornos geográficos, que durante mucho tiempo vivieron, diríamos, aislados por ciertas condiciones. Tenemos la historia de Japón y de otras partes, que incluso se defendían de estas migraciones y de estas transculturizaciones. A ella le tocó vivir este momento del boom petrolero, que trajo por consecuencia un cambio muy significativo en la demografía del Estado, pero también siempre significa un riesgo, porque la transculturización en un momento determinado suele ser, nos ha pasado con la cultura norteamericana de la alimentación y de la música, etc., que penecen muchos de los temas. Pero ella fue una defensora a ultranza de este tema del tabasqueñismo, de mantener la cultura, las raíces, lo que históricamente habíamos sido en un Estado que era prácticamente una isla, ¿no? Claro, fíjate, algo que mencionas efectivamente era todo quizás más difícil, pero había algo que la vinculaba a ella con la gente y con su manera de ver las cosas. Era la radio. La radio fue un medio de comunicación simple y sencillamente muy importante en esa época para el desarrollo de un tabasco. Incluso, bueno, mi padre viene a Tabasco porque estaba construyendo el Puente de los Monos. Y él llega aquí a Tabasco siguiendo a un amigo, que aquí trabaja, un ingeniero, el ingeniero Héctor Llerena, y llega a Tabasco y dice, ¿qué voy a hacer yo hasta allá de ser mi papá? Porque llegar aquí era verdaderamente, pues, una odisea. Pero también permitió que Tabasco conservara, pienso yo, y también por lo que ella nos comentaba y nos platicaba, permitió que ese sentido de identidad del tabasqueño durase, yo creo que hubo un poco hasta estos momentos. Ese, dijéramos, atraso, que no lo quiero llamar de esa manera, siempre, sencillamente, nuestras vías de comunicación eran diferentes, porque aquí salía por barco, e incluso la gente no viajaba a la Ciudad de México. La gente viajaba de Tabasco, iba al puerto de frontera, del puerto de frontera, o iba a Campeche, iba a Veracruz, y de Veracruz no iban al centro de la República, sino iban a Europa, a Estados Unidos, por la vía de Brownsville, Texas, pero, vamos, conservaron muchísimo ese atraso en el desarrollo de las vías carreteras, terrestres, permitió esa identidad del tabasqueño. Y ella estaba muy vinculada, porque además mis abuelos siempre tuvieron contacto con gente del pueblo. Mi abuelo tuvo una fábrica de veladoras. ¿Frontera era la fábrica? No, estaba aquí en Villahermosa, pero mi abuela materna era de frontera. Por ejemplo, mi abuela Teresa Landero, Chi, era de frontera. Mi abuelo era de Macuspana. Mi bisabuelo, el Bate Rosario, era de Huimanguillo. Entonces, vamos, como que todo abonaba también en el aspecto familiar, lo que permitía conocer a otras personas de otros lugares. E insisto mucho en el hecho de que la radio fue importante. Y ella, pues, creció en un ambiente familiar donde se conservaban, pues, la gastronomía, las tradiciones, y era además curiosa, Emilio. Y eso le permitió, por ejemplo, ir a conocer danzas, ir a conocer comunidades, y a ella la invitaban, que eso también lo hace la radio. Venían a Villahermosa, la venían a conocer, y la invitaban, y ella, ¿sabes lo que tenía? Que eso también creo que a mí me queda muy claro, y he tratado yo de alguna manera de continuar con esos pasos. Ella iba y conocía a la gente. Yo cuando regresé a Jonuta, ya con, ahorita que mencionabas Jonuta, que regresé a repartir un recetario de cocina que se hizo cuando tenía yo el programa de radio en la XCBA, y que yo voy a agradecer eternamente a la XCBA el haberme dado la oportunidad de que la gente me conociera. La gente me esperaba del otro lado del puente. Y eso le pasaba a mi mamá. Entonces mi mamá acudía, y eso también le transmitía a ella un saber, un conocimiento de la comunidad. Por eso es que defendía, como tú dijiste a ultranza, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y se subía al RIM con quien fuese, con tal de defender lo que ella había investigado, lo que había conocido a través de las palabras de la gente. Entonces, esto para mí sí ha sido muy importante, porque además el Fondo Artístico y Cultural de Tabasco, al que me honro en ahora presidir, mi mamá fue su segunda presidenta, antes lo fue el arquitecto Ventura Marina Escuaga, está conformado por personas que en su momento fueron los investigadores de mucho de lo que hoy se habla y se dice. Están, pues, los maestros Juan Torres Calcaño, la maestra Elvira Vargas de Manzanilla, el mismo doctor Gonzalo Manzanilla Soler, tenemos a Vicente Gómez Montero, que ha sido maestro de ahí de la Universidad Olmeca, estuvo la maestra Norma Cárdenas, que en paz descanse, su hermana Evelyn Cárdenas, Margarita O'Rico, bueno, gente que se ha dedicado a la cultura y que regresaron a Tabasco a aportar con su conocimiento a esto que tanto hoy en día defendemos y que queremos que se preserve. Entonces, para mí es de verdad un motivo de satisfacción estar con tanta gente tan preparada. Está también Gerardo Brabato, Eduardo Broca, Xochitl Robles. O sea, hay gente que se dedica a la danza. Alejandro Ocampo, que es pintor, Maribel Cornelio, que es de danza, Aurora Alday, que también es de danza, Adriana Calvo, que es uno de nuestros miembros más jóvenes, que es directora de teatro y actriz, Landi Aguilar Palafox, que es una gran promotora cultural y que ahora con su libro Ecos, que tiene que ver con las exposiciones, va a ser un boom, porque de verdad nos ha faltado mucha investigación y desafortunadamente, pues los mayores nos están dejando. Hoy estamos en un entorno complejo porque ya nos volvieron a abrir la puerta de la cueva, diría el filósofo griego, pero pues afuera está medio complejo y ya quisiéramos estar ahora más tiempo en la cueva, cuidados. Las generaciones se han modificado, estos famosos mileniums, ahora que la generación XYZ, ¿cómo hacemos que esta riqueza permee en los que aquí vivimos primero que todo y que pueda transitarse nuevamente como ocurrió durante mucho tiempo con grandes escritores, con poetas, con pintores, etcétera? Y esta cultura tabasqueña sea parte de la idiosincrasia nacional. A mí lo que me asombra es que hay poco interés por conocer. Se vive en la prisa, no se vive en la estadía de un aprendizaje o de la lectura, o quieren todo hasta más resumido, ¿no? Y creo que la vida no es así. Y creo que la vida hay que vivirla, hay que leerla, hay que digerirla, hay que entenderla perfectamente para digerirla y transmitirla. Y creo que tiene mucho que ver también el factor educativo, ¿no? Si en casa estamos mal, dijéramos, creo que la escuela tiene que hacer esa parte que la hace. Lo voy a generalizar, pero yo sé que lo hacen algunas instituciones. y es de incentivar esa hambre de conocimiento. El ser humano, nos han dicho siempre, somos curiosos por naturaleza. Pero hay que dirigir esa curiosidad. Hay que incentivarlos a que conozcan más. Yo he tenido la fortuna de ser maestra de bachilleres 24 años. Y a mí me tocó la reforma educativa. Y me asombró que yo empecé dando, dijéramos, el taller de lectura y redacción desde la conformación de la oración y que el alumno aprendiese lo que es la acción del verbo, el sustantivo, el adjetivo, la justapuesta, hasta que solamente marcara con una X, ahora sí que fuera de opción múltiple. Terrible. Entonces, ¿qué había que hacer? Al menos a mí que se me ocurría en ese momento sin tener una formación realmente de magisterio. Se me ocurría con ellos platicar y que ellos expusieran sus temas, lo que quisieran, sin ponerles un límite. El límite estaba en cómo se iban a dirigir a uno. Y había una clase, me acuerdo, de la narración, la descripción y demás, en la que ellos me tenían que describir a mí. Y yo les decía, yo voy a aguantar lo que ustedes me pongan, pero yo quiero que ustedes se expresen. y tuve reacciones, Emilio, maravillosas. Y tuve una de un alumno, porque ya sabes, ¿no? Te ven tus alumnos y te empiezan a dar por todos lados. La maestra, que si está gorda, que si la maestra tiene lentes, que si la maestra mueve mucho las manos, y así. Y la mejor descripción que han hecho de mi existencia fue de un alumno que puso y que además él aplica conocimientos de otras áreas, que es lo maravilloso. Y me pone, mi maestra no está gorda. Lo que pasa es que en física los cuerpos con el calor se expanden. y maestra lo que tiene es mucho calor. Le puse diez, Emilio, porque además aplica conocimientos de otra área en un área que a lo mejor a él no le gustaba y que tenía que hacerlo. Entonces, hay que incentivar a los jóvenes a que conozcan, cómo los incentivo a que conozcan, a que vean, a que no solamente vayan al relajo y que es válido, porque cuando es joven uno quiere comerse el mundo a bocanadas. Que, por ejemplo, cuando es la danza del pochó, se va a leer al relajo, pero que aprendan cuál es la trascendencia que tiene la danza. ¿Por qué pochó, o por qué anda en la búsqueda de pochó? ¿Por qué le dicen la lucha del bien contra el mal? ¿Por qué se baila en ese tiempo? ¿Por qué le dicen el carnaval más raro del mundo? Entonces, incentivar a que conozcan, llevarlos, yo sé que es muy difícil, pero no imposible. No podemos amar lo que no conocemos. ¿Quieres ser YouTuber? ¿Quieres ser influencer? Adelante. Generador de contenido. Genera cosas que valgan la pena. A lo mejor tienes una reacción y a lo mejor en todo el año nada más tengas cien reacciones, pero son cien reacciones que van a generar quizás en una plática y que tú no te vas a enterar nunca jamás en la vida, algo positivo. Yo creo que tú podrías ser una artista extraordinaria en cualquier parte del mundo con esa voz tan magnífica que tienes y no sé si te has reservado a esto y te has limitado a presentaciones en las cuales muchas yo he tenido la suerte de estar, pero no es que, diríamos, no le diste el espacio, el tiempo necesario a esta capacidad, a esta competencia que te dio Dios. Híjole, fíjate que que tocas algo muy sensible, te voy a decir por qué Emilio, por qué, y esto la gente no lo sabe, y creo que aquí lo voy a destapar. Yo tenía un compromiso y era el compromiso de sacar a mis hermanos adelante. Cuando yo decido cantar finalmente, porque lo hice con mi mamá, con mi mamá grabé y hacía recitales poéticos donde yo tenía una intervención por cantar, mi mamá que había sido, había empezado en la radio cantando, pues ella le encantaba y mi tío Carlos formaba un trío, mi abuelo Nato fue presidente de la sociedad de artesanos que, te digo, siempre estaban vinculados con la gente del pueblo y con la gente de la artista. Entonces, a pesar de ello, mi mamá no estaba muy convencida del hecho de que yo me dedicase quizás a cantar o a la música porque además yo me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Música, no hice carrera porque mi instinto social no me permitía estar 24 horas en la apreciación y en el conocimiento de la música que se necesita, hay que estar en un primer, dijéramos, en una primera época 24 por 24 y me dijo a mi maestro a la música hay que invertirle 28 horas diarias, híjole, pues si nada más tiene 24 horas el día. Entonces, ya de esa manera tan profesional y especializada pues ya no me dediqué, ¿no? Pero, regreso a Tabasco, me vuelvo a ir para estudiar la carrera de comunicación, no existía todavía en Tabasco, cuando yo regreso en el 91, que se abre la Universidad Olmeca y que se abre la carrera se abre en la Universidad Juárez, yo ya había terminado la carrera, ¿no? Yo ya estaba aquí y me dedico un poco a la radio con miras a mi preparación para mi examen profesional y después quizás irme a estudiar algo sobre cine, que al final pues la vida cambia y ha sido los recitales música, cantando y demás, pero mi mamá nunca estuvo tan del todo convencida, a ella le encantaba que cantara, yo realmente cuando decido voy a cantar y hacer un repertorio que en lugar de que sea poesía con música, sea música y termino con poesía, fue en el año 2000, ya dijéramos con más de 30 años y yo tenía el compromiso de en un inicio en los años en los años 90 mi mamá muere en el 94 y mi papá pues aunque siempre fue la parte que nos sostenía emocionalmente pues hacía falta la parte económica entonces ellos los dos contribuían a esa a ese equilibrio económico entonces yo tenía que hacer la otra parte para que mis hermanos terminaran de estudiar y un día me dijo un amigo me dice Claudia me dice lo mismo que me acabas de decir ahorita ¿por qué no te vas? yo luché mucho interiormente por esa parte o termino este compromiso que para mí era muy importante porque mi madre siempre quiso que mis hermanos se prepararan o dejaba yo todo iba yo a ver si encontraba yo alguna oportunidad entonces decidí por terminar mi compromiso y después ver qué pasaba en el inter pues yo ya me dediqué a muchas cosas nunca dejé de hacer mis recitales y de repente pues ya de fijo la cantada pero ya no quise intentarlo fuera de porque era empezar nuevamente y tú sabes Emilio que para empezar hay que estar rascando por todos lados y no tenía yo no me sentí con la capacidad de ir a intentarlo y a vivir de a como se pudiera yo ya con 30 años dije ya ya no o sea fui yo quien quizás puso ese límite pero no me arrepiento tampoco ya con el pasar del tiempo hoy en día cuando puedo expresar lo que siento a través de la música cantando y compartiendo con la gente es todo esto que traigo dentro no me arrepiento porque lo hago de verdad con cariño y lo hago de verdad como una manera de expresarme y de liberar a través de la música cualquier tensión que pudiera haber porque al final de cuentas la vida me ha llevado por diferentes derroteros hoy estoy en la Secretaría de Turismo y estoy contenta me gusta mi trabajo porque tiene mucho que ver con lo que amo que es Tabasco y hacer de la música pues una parte de mi vida pues también y compartir con la gente fue una decisión personal no continuar vamos no lanzarme a otros niveles pero no me arrepiento he tenido la fortuna de poder compartir el escenario con grandes artistas y sobre todo algo quizás para muchos es muy difícil y a mí se me dio a través de la compañía de danza folclórica de la ciudad de Villahermosa cantar en el Palacio de Bellas Artes y creo que soy la única tabasqueña que lo ha hecho y me siento muy privilegiada que quizás a lo mejor dedicándome a cantar nunca hubiera podido llegar a ese foro tan importante de México y se me dio compartiendo la cultura a través de la compañía de danza folclórica ya hablaste tú de educación hablamos de la familia ¿cuáles son los componentes que nos permitan decir dentro de 20 30 años la cultura tabasqueña se preservó y hay ese impulso en las generaciones subsecuentes? yo creo que una manera de pues de que ellos aprecien este tipo de cosas es difundiendo más nuestra música difundiendo en eventos magnos como este que hemos hecho referencia como la feria nuestra música que se escuchen las voces y se escuchen los instrumentos de la gente joven yo te voy a decir algo he tenido la oportunidad de tratar con jóvenes que vienen haciendo baladas que vienen haciendo boleros que hacen salsa pero también que hacen rock y que hay tienen mucho entusiasmo yo creo que no hay que parar ese entusiasmo y si hay que nuevamente como dije desde el principio dirigirlos que ellos aprecien como dice Gurría Orgel hay que decir palabras bellas di tú palabras que gusten di tú palabras que llenen di palabras que verdaderamente te hagan sentir no sé que escuches a los ángeles entonces insisto en esta difusión que creo que como sociedad tenemos la obligación y como gente que está quizás en el gobierno como gobierno como sistema el provocar este tipo de difusión que se difunda lo nuestro nuestras nuestras canciones y no hablo de las canciones viejas porque lo que dicen es que ya lo antiguo es lo que hay pero por ejemplo viene la fera insistimos con el tema y nuevamente aparece Manuel Pérez Merino que ya tiene 30 años que se murió el maestro que ya no lo conocen ah pero si conocen cuando florecen los guayacanes y macuilices y hablan de la feria ¿no? o si conocen la de flores y estrellas en esta noche maravilla o tacotalpa entre caña verales ¿por qué? porque nos trae precisamente la feria todo este bagaje musical que tenemos en Tabasco entonces es cuestión nada más de difundir de que la gente lo haga de insistir por ejemplo independientemente de todo lo que pueda ocurrir en el desfile de carros que la gente venga tocando las canciones tabasqueñas si vas a traer música y si se puede en vivo que sea una marimba la que venga tocando o que sea o que sea un grupo de de viento el que venga tocando ya hubo en un desfile de carros alegóricos que la señorita de Nacajunca traía una banda atrás de ella una banda de música de de las que se usaban entonces nuestro folclor nuestras niñas y niños vestidos como como choquitos se veían preciosos y tocando sus sus tambores los ahora sí que los tamborileros entonces difundamos más lo nuestro apreciemos las cosas yo creo que lo que ha faltado Emilio es la apreciación de lo bello de que cuando platiquemos con los jóvenes platiquemos de cosas bonitas no de tragedias el mundo está lleno de tragedias para seguir abonando en ello hablemosles de lo bonito de lo que de la maravilla que es despertar y ver un cielo azul de 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 ver nuestros paisajes de ver nuestros ríos hay lugares que no lo tienen y nosotros tenemos esa fortuna de tener todos los verdes que puedan haber en el universo están aquí entonces hablemos a los jóvenes de 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 eso y transmitamos ese amor ese cariño a mí cuando un joven se me acerca y me dice ay licenciado yo quiero que me platique yo lo hago con muchísimo gusto porque es la manera de transmitir mi conocimiento y de trascender y no porque quede ahí una un una placa con mi nombre sino porque dentro de treinta cuarenta cincuenta años cuando esta joven hable de mí y diga ay con la maestra Claudia Cecilia ella me contó cuando se hacía en la feria cuando hizo fulano un libro cuando vieron no sé qué entonces esa es la manera que nosotros tenemos de trascender no solamente se trasciende a través de los hijos se trasciende también a través de lo que uno le puede dejar a la gente y ese va a ser nuestro legado Emilio de llevar a los jóvenes a que escuchen a que vean cosas y a que hagan cosas que de verdad les llene el alma nosotros vamos a tener por ahí tenemos una cosa interactiva en turismo para que se hagan se hacen preguntas y cuántas preguntas contestas a ver si conoces el estado de Tabasco si conoces a su gente si conoces sus municipios sus atractivos turísticos y difundamos difundamos lo más que se pueda lo nuestro ¿qué es lo que tú piensas hacer en este foro? ¿qué es lo que tú en un momento determinado en esto que nos has platicado consideras como lo prioritario para darle sentido y pervivencia a la cultura en Tabasco? fíjate que nosotros hemos estado en un compás de espera por lo mismo de todo lo que ha pasado de la pandemia y renovarnos ahorita por ejemplo ya vamos a participar en la difusión del libro de Landy Aguilar Palafox que se llama Echos que tiene que ver con las exposiciones hicimos el año pasado una exposición de pintura de obra plástica de lo que tenemos los mismos miembros del foro para dar porque se llamó Legados que precisamente fue obra tanto de Alejandro Campo que llevaron de artistas tabasqueños que tenemos los mismos del foro ¿para qué? para compartir pues otros artistas y ante la situación en aquel momento que todavía la gente no salía había que salir con cubrebocas y demás le dimos un reconocimiento a la maestra Rosa del Carmen de ESA como la maestra insigne del folclor de Tabasco también maestra investigadora no pertenece ni perteneció nunca a nuestro a nuestra agrupación pero sin embargo nosotros tenemos la tarea de reconocer a quienes han hecho algo por Tabasco en materia cultural y creo que la maestra Rosa del Carmen de ESA es un referente que no podemos soslayar igual lo hicimos al celebrar a Dionisio Morales su 80 aniversario un maravilloso poeta y narrador tabasqueño que vive en la Ciudad de México pero que él está muy pegado a Tabasco viene continuamente y eso estamos haciendo reconociendo a nuestras gentes a nuestro pueblo y compartiendo estuvimos en algún momento mucha actividad vía streaming recitales entrevistas y queremos nuevamente generar por lo menos las repeticiones de estas para que la gente pueda tener acceso nuevamente y este año tenemos por ahí planeadas algunas cosas sobre todo que tienen que ver con el teatro porque también pues tenemos dramaturgos y tenemos escritores lo bueno es entonces tener hacer alguna actividad con ello Eduardo Broca Vicente Gómez Montero Salvador Alcuin que está con nosotros y también una publicación de los poetas del foro esta publicación prácticamente ya está elegida la obra de todos los que son poetas dentro del foro vamos a imprimir un libro que de pura poesía de precisamente de todos estos poetas lo que la Universidad de Olmeca pueda sumarse y apoyarte en esta tarea sabes que está en las puertas abiertas y te agradezco mucho Claudia Cecilia que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo no tengo duda de que quienes nos han hecho hoy la gentileza de escucharnos habrán corroborado algunos conocido la importancia de una mujer como tú que ha tenido tanta trascendencia en nuestra vida cultural no quiero decir que nos hayas quedado de ver en el canto pero si esperemos que en los próximos años haya más más este eventos de esa naturaleza y que tu pues característica tan particular como ser humano tan diríamos vinculada a los aspectos culturales como te enseñaron tus padres pues siga floreciendo como no como los macuilis y las este flores que son tan escenas sino como esas flores que perduran durante mucho tiempo y que nos dan ese aroma te agradezco mucho Claudia en nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca sabes que esta es tu casa y te apreciamos y te queremos y sobre todo terminamos muchas gracias muchísimas gracias gracias por esta oportunidad por estar en diálogo con todos ustedes y hasta una próxima ocasión gracias por estar con nosotros en esta quinta temporada tendremos sorpresas para el cierre de la misma en este esfuerzo de la Universidad Olmeca de tener un diálogo con la comunidad hacia adentro y hacia afuera hasta la próxima muchas gracias por estar con nosotros Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría La Universidad Olmeca